¡Hola claneros! Bienvenidos a Ataques de los Top Y os preguntaréis, oye Nikilo, y la presentación, y por qué sale tu cara cuando nunca te has grabado la cara cuando grabas Ataques de los Top Pues muy sencillo claneros, porque hoy os traigo una noticia impresionante, una noticia brutal y guapísima ¿Sabéis cuál es? Y es que, si tú le das like a este vídeo y este vídeo llega a más de 10.000 likes Veremos de vuelta la serie Ataques a los Top Aquella serie que no sé si tú lo conocerás, porque puede que sea nuevo en el canal Pero los más antiguos recordarán esa serie como las más míticas de mi canal Esa serie donde yo personalmente atacaba a los jugadores mejores del mundo El mejor de México, de España, de Guatemala, de Chile, de Colombia, de Estados Unidos, del mundo Un montón de jugadores que, bueno, les atacábamos en guerra, etcétera, unas cositas Y el tema está en que puede volver esa serie si este vídeo llega a más de 10.000 likes, claneros Ataques a los Top, como he comentado, impresionante serie Así que hoy no va a haber Ataques a los Top, sino que vamos a ver Ataques de los Top Y la semana que viene, Dety Costa, si llegamos a 10.000 likes, volveremos a tener Ataques de los Top Ataques a los Top y cada domingo veremos una serie diferente, ¿vale? Por ejemplo, este domingo Ataques de los Top Si llega a más de 10.000 likes, el siguiente domingo Ataques a los Top Y os sorprenderá, claneros, os lo prometo Así que empecemos el vídeo Bien, aquí estamos En uno de los mejores clanes del mundo Claneros, fijaros, tiene exactamente En este momento Casi 55.000 ¿Vale? 55.000 trofeos Impresionante, además está Brendan Que actualmente es el segundo del mundo, me parece, ¿no? O el primero No, 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 el segundo a 4 copas por debajo del primero Madre mía Bueno, claneros ¿A qué hemos venido hoy? Hemos venido a ver uno de los mejores Ataques de México ¿Vale? Vamos a ver a Ciclón Que me parece, si no me equivoco, tiene el récord ¿Vale? Mira, madre mía, madre mía Hecho ahí un poco de spoiler Vamos a ver un ataque sorprendente Fijaros, vamos a ver el clan Por aquí está Ciclón ¿Vale? Es una auténtica máquina Desde aquí le mando saludos ¿Vale? Fijaros su récord 5.724 Su mejor temporada Quedó en el puesto mundial El 798 Y fijaros, una base bestial Lo tiene ya todo maxeado ¿Vale? Menos el hechizo esquelético ¿Vale? El hechizo esquelético No va muy bien Bueno, fijaros Una base Pues bueno, ya tiene los cañones ahí Al 14 Madre mía Ahí dándole caña Él no pierde la pasión Por Por Crash of Clown Bueno, fijaros Los mineros que tienen las espadas doradas Y su Perdón Y su nivel máximo es el 4 Bien Este es el ejército que le gusta llevar a A Ciclón ¿Vale? Y ahora lo vamos a ver en acción Porque es impresionante Como utiliza esos 6 mineros Y los Es que madre mía Los lanza en el momento adecuado Para hacer un 100% A su enemigo ¿Vale? Así que pasemos a ver un ataque Del mejor de De uno de los mejores de México Y aparte Hoy hay un bonus clip Que no se olvide Después de este ataque Hay otro más Mucho más chulo Así que Vamos a verlo Y aquí lo tenemos Mirad que defensas Y que Bueno Que Hay en diferentes aldeas ¿Vale? Aldeas raras Pero esta es súper rara Fijaros Con lo que están defendiendo Ahora mismo Los leyendas ¿Vale? Ciclón de Mega Empire Le está dando caña A este A este chino 777 No sé si se creerá J-Bone Japones o algo Pero bueno Vamos a verlo ¿Vale? O Vegeta O Vegeta 777 Yo que sé ¿No? Pero bueno Empieza el ataque ¿Vale? Dos hechizos de salto Por ahí abriendo zonas Gigante Más golem En el castillo del clan Y después otro golem Por la parte de arriba ¿Vale? Unos cuantos magos Por detrás Y viendo que el rey Está molestando Creo que ya lanza Las valquirias Efectivamente Ya ha lanzado Unas cuantas valquirias Se reserva 10 Vamos a ver cuando las lanza Mete el rey Mete la reina Mete el gran centinela Llega al centro Y vamos a verlo Bueno Como hemos visto Cuatro terremotos Exactamente aquí Llega Vale Ya ha lanzado Todas las valquirias Hechizo de rabia En el centro Van unas valquirias Perfecto Machiacan El águila imperial Fijaros Bueno La han tumbado En cero coma Y tenemos ahí un mago Un mago solo Dándole al Al ayuntamiento Creo que ese mago Se va a cargar El ayuntamiento Bueno Acaba de soltar Los mineros ¿Vale? Ahí lo estamos viendo En la parte de arriba Fijaros Mineros al cuatro Al máximo No hay más ¿Vale? Van a ir por la parte Del exterior Rompiendo todos esos edificios ¿Vale? Que la verdad es que Iban a molestar un poco Fijaros El mago al final Machaca ese Ese ayuntamiento Por abajo Bueno Por abajo mueren todos los magos Y fijaros En este momento Con los tres héroes Y las tres habilidades Quedan muchas defensas ¿Vale? Normalmente No te lo podrías hacer ¿Vale? Porque muere el rey Después muere la reina Después muere el gran centinela Pero claro ¿Qué tiene Ciclón? Que no tengan Los otros ataques ¿Vale? Los ataques antiguos Que hemos visto en esta serie Que protagonizan nuestros domingos Y es Los mineros ¿Vale? Fijaros los mineros Como tienen un montón de vida Se meten debajo de la tierra Excavan hasta el próximo edificio Y lo tumban ¿Vale? Uno tras otro Y uno tras otro Así tumbándolos todos Fijaros Ha pillado ahí un conjunto de explosivos Ha decidido darle a la habilidad Del gran centinela Fijaros como sigue arrasando Ese rey Y bueno Tenemos el gran centinela A punto ¿Vale? A punto De la torre de la torre infierno ¿Vale? La reina también está a puntísimo De la torre infierno Fijaros como se va bajando la vida Pero claro Los mineros van por fuera Machacando a todo Impresionante Fijaros la reina llega Le da ya el último toque A la torre infierno Los mineros siguen por fuera Sin recibir daño ¿Vale? Porque claro En cuanto escavan Vuelven a cambiar de objetivo Y están todo el rato Las defensas cambiando de objetivo Y parece que no Pero molesta Fijaros Ahora no hay ninguna defensa disparando Hasta que salen Vuelven a esconderse Vuelven a excavar Vuelven a salir Vuelven a excavar Así sucesivamente Pero es que los mineros Aguantan un montón Fijaros como la reina Junto al gran centinela Han limpiado la parte de dentro Los mineros la parte de fuera Y ha conseguido Ciclón Un 100% En Liga Leyenda Pero no en Liga Leyenda 5000 copas 5200 Sino en 5500 Que ya hay que currárselo Un montón ¿Vale? Fijaros Le ha sacado 10 copas A este Vegetta 777 O como se diga El Shin-chan este Bueno 100% de ciclón Aquí Grandísimo ataque Así que Claneros Vamos al Bonus Clip Y aquí tenéis El Bonus Clip Como he comentado Vamos a ver Dos ataques Pero la gracia de esto Es que uno de ellos Es a mi base de guerra Y fijaros Ciclón Lleva una Lleva un ejército Bastante chulo Y percataros De que hay 6 mineros En su ejército ¿Vale? Ha comenzado Con 2 saltos Y 4 hechizas de terremoto Justamente en el centro O sea Me ha limpiado Totalmente La muralla Del ayuntamiento ¿Vale? Y empieza el ataque Golem por un lado Golem por otro Seguido de magos Por detrás Para limpiar zona Y acaba de lanzar 3 valquirias ¿Vale? Ahí ya mi águila imperial Dando caña Fijaros Ahí caen sus primeros huevazos Impresionante también Las bolas del mortero Porque es que Parecen meteoritos Cayendo del cielo Y bueno Por ahí vemos El primer conjunto de explosivos Entran al centro El rey está sufriendo muchísimo daño Le da la habilidad Y vamos a ver Ya también le ha dado La habilidad del gran centinera ¿Vale? Fijaros esas valquirias Que van inmunes Arrasando toda la base Empiezan a pillar más Conjuntos de explosivos Casi revientan Esa torre inferno Siguen hacia el centro La zona de abajo No la han podido limpiar Bien esas 3 valquirias Pero bueno Madre mía Todas las valquirias Que han llegado a destruir Mi ayuntamiento 53% Lleva ya 2 estrellas Y está arrasando Sin parar ¿Vale? Ha tenido que utilizar Ya la habilidad de la reina Estaba machacándole una Una torre arquera Y fijaros Todavía no han lanzado Los 6 mineros ¿Vale? Atentos a esto Porque viene Lo más emocionante Del ataque Ahí van los 6 mineros Exactamente cuando los tira Ya van excavando De bajo tierra Y ahí están los mineros Dando caña Fijaros como le persigue El águila imperial ¿Vale? Mirad Va a caer Se mueven Salen Y al final Esos mineros han muerto Bueno prácticamente Pero han dado muchísima caña Fijaros esos 2 esqueletillos Revientan Vuelven a meterse debajo de tierra Siguen excavando Salen de la tierra Cuando encuentran otro edificio Y fijaros El águila de artillería Les persigue ¿Vale? Lo que no sé Y probaremos En desafío Cock Es si El águila de artillería Pilla Y los machaca Cuando están debajo de la tierra ¿Vale? Eso es algo que tenemos que ver Pero bueno claneros Aquí os traigo el bonus clip Espero que haya gustado Y aquí termina Ataques de los top Como he comentado Al principio del vídeo 10.000 likes Y la semana que viene Haremos ataques A los top Esa maravillosa serie Que tenemos Y que tenemos que volver A recuperar Así que bueno Yo ya me despido Recordar que en los comentarios Me podéis dejar Quien es el mejor de tu país Para ver un ataque suyo O atacarlo Quien sabe lo que será La semana que viene Así que venga Un abrazo para todos Y a por todas ¡Suscríbete al canal!